Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. En el video de hoy vamos a tocar un tema o un área que, si yo no lo mal recuerdo, nunca he hecho un video sobre esto, sobre las, digamos que ciencias, por así decirlo, y pues es que yo estaba viendo mi listita de videos o ideas de videos, digamos así, que hacer y me topé con esta idea, digamos así, porque hace unos meses, a inicios de este año, yo leí el artículo sobre el tema, sobre un premio que recibió una compañía lituana por su producto, digamos que innovador, y dije, miren, yo creo que puede ser interesante para alguien, no para todos, obviamente, tocar esa área, tocar ese tema, así que si les gustaría escuchar qué compañía es, por qué el premio, este, pues, qué hicieron, digamos así, pues quédense a ver este video. Primero que nada, yo sé que no a todos les va a interesar este video, pero también, si me siguen desde hace, pues, al menos un año, yo qué sé, saben que me gusta tocar diferentes temas porque, pues, ustedes son muy diferentes y a alguien le puede interesar la naturaleza, a alguien le puede interesar el deporte, a alguien le puede interesar la ciencia, a alguien le puede interesar la comida, así que me gusta tocar diferentes temas para que conozcan a mi país como desde diferentes, digamos que ángulos. Y también no dudo a que habrá entre ustedes gente que sí tiene ese interés, digamos que científico, a lo mejor ustedes trabajan en alguna área científica, digamos así, o industrial tal vez, o conocen a alguien que trabaja en algo así y a lo mejor está interesado en ir a Lituania y está como buscando, viendo opciones, este, posibilidades, digamos así. Entonces, este video creo que a alguien, al menos a una persona, le ha de ser interesante y útil. Entonces, como les dije en la introducción, a inicios del año yo vi un artículo sobre esa compañía que, Lituana, que acababa, digamos que, de recibir un premio muy importante, lo llaman los Óscares, digamos así, de la industria, si no lo recuerdo mal, sí, de la industria de láser, y dije, oigan, eso es interesante. Yo ya había escuchado otros, bueno, o leí, había escuchado, digamos así, que los científicos lituanos son buenos en diferentes, digamos que áreas, que si, este, de repente alguien en la NASA hizo algo, que si algo en la medicina o algo así, este, en la física, lo que sea, y dije, bueno, pues nunca siento que, o no recuerdo, al menos, nunca he hablado sobre algo así como científico industrial, digamos así. Y bueno, entonces, la empresa de la que hablo se llama Expla. Estuve leyendo que esta empresa, digamos que los inicios de esa empresa están en el año 1983, fue creada, digamos, esta, o fundada esta empresa, todavía en los últimos, digamos que años de la Unión Soviética, por los miembros de la Academia de Ciencias de Lituania y del Instituto de Física Larske. Digo, me parece, yo tengo como lituana esa impresión de que los físicos en Lituania sí son buenos, porque hacen cada invento, digamos así. Y bueno, este, pero digamos que de esa empresa que se llamaba Exma, se derivó otra empresa, básicamente 10 años después, en 1992, que es la que se llama Expla ahora, y pues poco a poco se ha estado expandiendo, digamos así, en el mundo. Empezó, si yo lo entiendo bien, en 1993 en Japón, o se fue a Japón, digamos así, luego a Estados Unidos, y resulta que ahora, pues, ya está en todo el mundo. Digo, obviamente, cuando decimos en todo el mundo, luego la gente se agarra de esto y me dice, no, es que en mi país no existe. Posiblemente en su país no existe, pero bueno, digamos que es una empresa que no solamente trabaja en Lituania, por así decirlo, o trabaja solamente con un país o con dos países, o solamente en Europa, tal vez, o solamente, no sé, con Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que es una empresa que pueden, si ustedes especialmente se interesan por esto, o trabajan, digamos, en un área parecida, pues, igual ya habrán escuchado su nombre, digamos así. Y bueno, entonces, resulta que estos premios, que son los Oscar de la industria del láser, decían, no sé si se diga así, yo lo diré así, Spy Prisma Awards 2024, en este caso, son de este año, que es el decimosexto premio, bueno, son 16 años que ya están, digamos, que entregando este premio a las empresas. Entonces, les pongo el nombre, porque no tengo ni idea de cómo se, cómo lo pronuncian, o si lo digan S-P-I-E, no sé qué significa la primera letra, si ustedes lo saben, me lo pueden dejar saber. Y bueno, este, les entregó el premio al mejor láser, que se llama ese láser FemtoLux 30, también les pongo el nombre. Si encuentro fotos del láser o de algo relacionado con los premios de este año, pues, o bueno, de estos premios, les estaría obviamente poniendo en la pantalla. Y bueno, este, resulta que esta misma compañía no es la primera vez que recibe el premio, ya había recibido un premio, o sea, de estos, digamos así, de esta área o de, pues sí, digamos que este mismo premio, hace 14 años, en el 2010, y este, obviamente, fue por otro láser, supongo, ¿no?, porque es a lo que se dedica. Y pues, este, y pues la empresa dice que, pues, esto, o sea, el premio de este año, digamos así, es gracias al trabajo del equipo, en equipo, arduo, digamos así, de los últimos 30 años, 32, ya cumple este año la empresa, si lo contamos desde 1992. Y bueno, también estoy leyendo que, bueno, aunque, bueno, el premio se les dio, digamos, que este año por ese láser, no sé cuándo fue inventado. Según entiendo, los premios se dan por innovaciones, o sea, innovadoras y cosas nuevas, no las que alguien inventó hace 50 años, ¿no? Entonces, quiero pensar que ese láser Femtolux 30 se inventó, tal vez, el año pasado, en el 2023, pero estuve leyendo que ya, digamos que algunas compañías, por así decirlo, ya lo conocían, ya lo usaban, bueno, para lo que ellos, digamos que necesitaban, por así decirlo, y este, que estuve leyendo también que se usa en, como industria militar, digamos así, o sea, gente de la industria militar ya lo conocía, digamos así, o también en empresas de semiconductores conocían este láser, obviamente, volvemos a lo mismo, yo no sé cómo funciona o cómo lo usan, por así decirlo, porque las ciencias no, bueno, al menos ese tipo de ciencias o industria no es mi fuerte, no es como mi, el tema de mi interés, pero obviamente me hace sentir orgullosa por mi país, ¿no? Entonces, y bueno, por esa compañía. Y, ¿cuál es la innovación, digamos así, o novedad de ese láser? Dice que, o sea, ¿qué es lo que lo hace especial? Y por qué, supongo, le entregaron el premio, es que ese láser ofrece una innovación, dice, nunca antes vista, en el mundo de los láseres, que es el primer láser que no se enfría con agua, sino con freón, discúlpenme, yo no sé qué es freón, pero bueno, igual y googleo y se lo pongo en la pantalla, que esa tecnología justo de enfriamiento, según yo entiendo, con freón, como les acababa de decir, se utilizaba hasta, hasta ese momento, se estaba utilizando justo en otro tipo de industrias, como militares y semiconductores, pero la compañía, pues, utilizó ese, eso, digamos así, en su láser y, pues, me hacen entender que se va a poder, digamos que usar este láser en otras cosas, por así decirlo, como, por ejemplo, en investigación científica o este, en otro tipo de industrias, como es la de los metales, de vidrio, de polímeros, de silicio y otro tipo de materiales, de nuevo, yo no sabría explicarles o decirles cómo se usa este tipo de láser, porque, bueno, no es algo que yo sepa, digamos así, nomás porque sí, pero, este, me hace feliz saber que, de nuevo, otro grupo de lituanos, otra compañía lituana, en este caso, pues, ha conseguido algo, pues, ha hecho algo innovador y por eso ha recibido este premio, lo que quiere decir, lo que nos muestra que los lituanos, este, no, no duermen, por así decirlo, y son buenos en diferentes, o pueden ser buenos en diferentes áreas, música, deporte, industria o ciencia, digamos así, medicina, etc., etc., o pintura, lo que sea, y, este, y me hace feliz que, pues, a pesar de que, obviamente, hay gente mala en Lituania, como en cualquier país, digamos así, que de repente relucen, digamos, en otros lugares por hacer cosas malas, pero, digamos así, también hay gente buena, con ideas buenas, innovadoras, digamos así, futurescas incluso, para mi gusto, digamos así, y, este, que, que hacen que la gente hable bien sobre Lituania y conozca el lado bueno, digamos así, de Lituania, que no es un país que, o sea, no existe, digamos así, que nada, del que nadie sabe, sino que sí se hacen cosas interesantes en Lituania. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto, digamos que científico, bueno, no es que sea, entre comillas, sí, científico, industrial, digamos así, de láseres o sobre los láseres y el premio Oscar de esta industria, digamos así, déjenme saber si ya lo sabían, o sea, si sabían sobre este premio, no, no es que supieran sobre Lituania, bueno, sobre esa compañía lituana, digamos así, sino sobre estos premios, a lo mejor es algo que sea de su interés, es algo en lo que ustedes trabajan, o simplemente sea su hobby, digamos así, los láseres o las ciencias o lo que sea, y también déjenme saber, pues, si sus países participan, porque participan los países de, o sea, todos los que quieran y hagan algo, digamos así, pueden participar, entonces déjenme saber, a lo mejor su país también, pues, en algún momento, no sé, el año pasado, o así, hace cinco años o hace quince años ganó ese premio, y por qué, o sea, qué las se hicieron, digamos así, porque fue innovador en ese año, y, pues, déjenme saber si este video les sorprendió, si este tema les sorprendió, o sea, porque no sabían nada, digamos así, que en Lituania sí se hacen ciencias, digamos así, pues, nada, todo lo que ustedes gusten me lo pueden dejar en los comentarios debajo de este video, y como siempre les pido que le den me gusta a este video, que lo compartan con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, en Lituania, o sobre las ciencias en Lituania, y sobre este tipo de compañías lituanas, a lo mejor, pues, digo, quieran trabajar en Lituania, o en esta empresa, y, pues, suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuiden muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.